JLM es una marca global presente en más de 40 países, pero siempre estamos buscando ampliar nuestra distribución con las personas adecuadas. En los últimos 18 meses, muchos distribuidores de JLM han aumentado sus ventas a pesar de la pandemia que hemos sufrido. Esto se debe a que los productos JLM cuentan con la confianza de técnicos profesionales y almacenistas. Cuando los presupuestos son elevados, su demanda es aún mayor. Ayudamos a nuestros distribuidores a tener éxito con nuestro programa de campeones de marketing que se adapta a las oportunidades de su territorio. Esto incluye asistencia para aumentar las ventas online y crear potentes campañas de ventas. En el aspecto técnico, trabajamos en estrecha colaboración con Darren Darling, fundador de la red DPF Doctor y embajador de la marca JLM, que produce vídeos excepcionales en los que muestra los productos JLM en talleres. ¿Qué esperamos de usted? Deberá demostrar experiencia y capacidad para trabajar con el mercado postventa de la automoción en su territorio. Por ejemplo, puede que actualmente distribuya piezas de automóviles, lubricantes y otros productos asociados. O que simplemente se centre en la venta de un producto o una gama. Un producto no sirve para todos, pero hay algo que todos los distribuidores de JLM comparten. La pasión por los productos de la marca JLM. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. Nosotros entendemos de coches.